Doris Salcedo escenificó en la plaza de Bolívar de Bogotá un poema fúnebre como homenaje a los líderes sociales colombianos asesinados. La obra, titulada Quebrantos, busca aludir el olvido de quienes han sido víctimas de la violencia del conflicto armado que no cesa luego de la firma del acuerdo de paz. Yo creo que nosotros tenemos que pensar que el posconflicto lo estamos haciendo aún en la guerra, pero esa guerra tenemos que concientizarnos que hay que pararla, hay que humanizarla, entonces las personas que han sido asesinadas las asesinaron una vez, pero si nosotros los olvidamos los vamos a asesinar dos veces. La propuesta de la escultura colombiana se hace en compañía de la curadora de la intervención María Belén Sáez, así como el presidente de la Comisión de la Verdad, el sacerdote jesuita Francisco de Rú. La obra contó con la colaboración de mil voluntarios y de 135 líderes sociales de distintas regiones del país que fueron los encargados de romper el vidrio para formar las letras de los nombres de sus 175 compañeros. Desde el comienzo pensamos que esta acción de duelo tenía que ser un ritual y no una técnica, entonces como escultora no simplemente es el manejo del metal y cómo se rompe, sino que estábamos pensando una forma de romper que fuera que literalmente uno de las personas de los voluntarios que están ayudando acá sostuviera, se convirtiera en el sostén físico y emocional de ese líder que viene, que ha sido maltratado, que ha sido vulnerado. Entre enero de 2016 y febrero de este año han sido asesinados 462 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, según la Defensoría del Pueblo. El asesinato de líderes sociales es especialmente notable en los departamentos más convulsos del país, en los que hacen presencia las disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y un reducto del Ejército Popular de Liberación. Según cifras del gobierno colombiano, 4.500 líderes sociales tienen custodia de la Unidad Nacional de Protección.